En primer lugar, permítannos que agradezcamos a don Cayetano y a toda la comunidad religiosa de esta parroquia su acogida. Gracias de corazón por hacernos sentir como en nuestra casa, por su paciencia y su generosidad. La Coral Tabaquera Alicantina les ofrece este concierto de música sacra cuando estamos ya en los días previos a la Semana Santa. Acercándonos a esos días de oración y reflexión sobre la pasión de Cristo y su entrega a la muerte por amor a nosotros. Y en estos días de reflexión no podemos sino acordarnos de aquellos que sufren carencias y querencias, que son muchos aquí, a nuestro lado, en nuestra misma ciudad o lejos, muy lejos, desde donde nos llegan los ecos a través de los medios de comunicación. A veces el egoísmo, la envidia o la maldad del poder provocan terribles desgracias que serían evitables, como es el caso de las guerras, pero otras veces es la naturaleza la que se empeña en poner las cosas difíciles y provocar sufrimiento sin poderlo prever ni evitar, como en los recientes terremotos de Turquía y Siria. Esta vez nuestro concierto va por ellas, por las víctimas de esos terremotos. Esperemos que nuestra aportación y la de todos ustedes sean granos de arena que lleguen para aliviar un poco la dificilísima situación que atraviesan. Empezaremos nuestro concierto con una cantata de Johann Sebastian Bach, que su traducción del alemán nos dice, Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. También de Bach es, oh rostro lacerado, canto coral de su obra, pasión según San Mateo. Continuaremos con una pequeña área de Giuseppe Giordani, Caro Mio Ben, con la excelente voz de nuestro tenor Ángel Halcón como solista. Y de Mozart es nuestra siguiente interpretación, el bellísimo motete Ave Verum. Salve, verdadero cuerpo, nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad. Recibamos a nuestro director, Carlos Catalá Pico. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No son los que la dirigen, sino los soldados que marchan a ella y sus familias. En esta pieza musical, los soldados que vuelven de la guerra de Cuba cantan a la Virgen del Pilar. Agradeciéndole su regreso mientras las mujeres entonan la salve. La solista, en este caso, será la soprano Ascensión Perona. Nuestra última interpretación será el Ave María de William Gómez, volviendo a contar en ella con María Carras como solista. Y creo que es ahora un buen momento para presentar a nuestros músicos que tanto aportan a nuestras actuaciones. Gracias. Por favor, Daniel Catalán al piano. Gracias. 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 que les ofrecemos como colofón de nuestra actuación. Esperamos que este concierto haya sido de su agrado. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos de haberles tenido como público. Y no olviden sobre todo el objetivo de este concierto y la ayuda que puedan ustedes aportar. Muchas gracias y hasta siempre. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos, al director Carlos, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos también los que habéis participado, habéis venido. Y como se ha dicho también, pues que lo que depositéis aquí, pues algunos lugares a la salida, en donde pone también, pues, donde se tiene que depositar, pues la ayuda. Si es que veis que se llena, pues, pues, nos traéis a la cara sacristía. Muchas gracias. Y también está la cuenta que está en los carteles y en el programa que se ha dado. Magnífico, por tanto. Y dentro de un mes y medio aproximadamente, sí. Exacto. No, pero aquí, aquí, quedamos enclatados para el día 8 de mayo. Y lo harán junto con el coro de burdeos. Coro de tabaquera y coro de burdeos. Gracias. 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 Gracias.